Hola amigos, soy Miguel Mendoza y estoy otra vez con ustedes en este programa de deportes que tenemos en Darío Medios, actualizándonos sobre la situación del deporte de Nicaragua y el deporte internacional. Voy a empezar con la final del Pomares, que van a protagonizar los tantos como favoritos ante Estelí, que también tiene un equipo muy fuerte. Después que salieron ilesos en las semifinales. El equipo de Estelí con menos problemas despachando a Granada y los tantos dejando en el camino al San Fernando en medio de la polémica por la Fallen Home en el juego número 4, pero que esto no restó la superioridad o no puso en entredicho la superioridad del equipo de los tantos en esta final. Tienen de todo, mucho bateo. Por ejemplo, ahí está Benjamín Alegría, que para mí es el mejor bateor que hay en Nicaragua. Destacado trabajo en el Clásico Mundial y en esta semifinal contra el equipo de el San Fernando también se soltó. Ronald Garo, un veterano que batió dos cuadrangulares en el juego que le dio la clasificación en la final al equipo de los tantos. Un recio bateador que cuando está en su momento es imparable. El último partido terminó 13 carreras a cuatro. Los tantos parecen tenerlo todo. En cambio, Estelí, que tiene un conjunto también competidor en donde su gran figura, el bateo, es Elian Miranda, que también se voló la cerca en las semifinales y es de los peloteros de más brillo. Recordemos que en el Clásico fue el único bateador de Nicaragua en conectar de cuadrangular. Así que un muchacho ya aventajado con muchos progresos, que ha brillado en la liga profesional y ahora en el Pomares reforzando al conjunto de Estelí. ¿Quién va a ganar? Pues doy como favorito al equipo de los tantos. Se van a enfrentar el veterano Omar Cisneros como manager de Estelí y el debutante Moisés Flores. Ahora con la tropa, después de hacer muchísimo tiempo, primera base, es el timonel de la escuadra norteña en esta final del Pomares. Nunca se han medido estos dos equipos en una final de un campeonato de béisbol. La última vez que se coronó Estelí fue hace más de 10 años cuando le recetó una barrida al conjunto de la costa. En cambio, los tantos han sido permanentemente finalistas y campeones en esta reedición del Pomares. ¿Cómo se va a jugar la final? Se empieza el próximo sábado a las 4 de la tarde en Managua. El día domingo a las 11 de la mañana, la serie se va para Estelí. El martes de la próxima semana se jugará en Managua a las 6 de la tarde. Al día siguiente, miércoles, misma hora en Estelí. El viernes será el juego número 5 en Managua a las 6 de la tarde. El sábado a las 4 de la tarde en Estelí. Y si hay séptimo juego, se va a jugar de este domingo al siguiente en el estadio de Managua. Ahí estarán, pues, los dos equipos. Así quedó diseñado el calendario de juego de esta final. 30 y 100 Córdoba fueron establecidos los boletos para el estadio Denis Martínez. Así le sigo llevando yo el Denis Martínez. Así es que los dos protagonistas del béisbol nacional en esta final del campeonato, tantos contra el conjunto de Estelí, que son los dos equipos de más billetes. Basta decir quiénes están detrás de los tantos, el ejército y detrás del equipo de Estelí. Está Fidel Moreno con toda la plata que pueda tener. Nos vamos al béisbol de las grandes ligas. En la noche del martes, finalmente Erasmo Ramírez, el pitcher del sur que está con el equipo Rey de Tampa, logró salir de una mala racha en el montículo porque finalmente lanzó y no le hicieron carreras después de todos los trabajos que ha venido realizando con el equipo de Tampa en donde le anotan anoche ante el conjunto de los Marlins tirando dos episodios de un hit y de un ponche sin carreras, mejorando esa efectividad a 6.27. Es bueno que esté mostrándose en el montículo de Tellá, Erasmo, porque viene la post-temporada, las definiciones del roster en el equipo de Tampa y, por supuesto, todos los queremos ver en la post-temporada y es urgente que mejore sus cifras. De lo contrario, el equipo de Tampa podría reemplazarlo en el roster para la recta final de la temporada. Ahí en post-temporada, cuando queremos verlo, a Erasmo por primera vez en su carrera. Mientras Erasmo respondía, hace un par de noches, Jonathan Noiziga hizo otro destacado trabajo. Y con el uniforme del equipo de los Yankees, desde su arribo de regreso a las mayores después de una cirugía y cuatro meses fuera, tiene ocho relevos en los que no le hacen carreras. Impresionante. Hace dos noches le tiró un inning perfecto al conjunto de los Tigres de Detroit en una victoria del conjunto de los Yankees y en ese partido bajó su efectividad a 0.75. Así es que impresionante lo que está haciendo Jonathan Noiziga con el equipo de los Yankees desde su regreso al béisbol de las grandes ligas. Y es de los dos nicaragüenses que están el que más está brillando en estos momentos. Tiene poder en su brazo con mucha velocidad y además ahora se le ve ya como un pitcher con mayor madurez en el montículo y el dominio es evidente desde la colina. Así que no le han hecho carreras en los ocho relevos que ha hecho desde que regresó a las grandes ligas. Buenas noticias en el boxeo profesional nicaragüense. Se informa que Félix, el gemelo Alvarado que ya fue campeón mundial en las 108 libras estará peleando una eliminatoria en la Federación Internacional de Boxeo. Se va a medir a Ángel Amaya. Este es un boxeador mexicano que se encuentra invicto, que tiene 16 triunfos, 7 knockouts y que es de los jóvenes boxeadores que se proyectan en el mundo del boxeo. Un mexicano y que se va a medir al gemelo. El que gane estará de frente a disputar el título del mundo en las 112 libras en la FIB y hay que recordar que el gemelo tiene un balance de 39 victorias y 3 derrotas con 34 knockouts. Es un boxeador de los últimos destacados que ha tenido el pugilismo profesional nicaragüense. El boxeador Amaya, el rival que tendrá, es conocido por los aficionados del boxeo nicaragüense porque se enfrentó a Christopher González y lo derrotó. Se mantiene invicto y contra él estará disputando una eliminatoria. Este boxeador, el gemelo Alvarado, que trata otra vez de regresar a tener una corona en el pugilismo profesional. En el fútbol internacional, las noticias sobre nuestra selección, la azul y blanco, son los enfrentamientos ante República Dominicana y Barbados en el marco de la Liga B de Naciones. Bajaron a Nicaragua a la Liga B después de haber clasificado a la Liga A como parte de las sanciones, después de haber violado el reglamento con eso de tener a un jugador no nicaragüense que le costó a Nicaragua su ausencia en Copa Oro y lo bajaron a Liga B. Ahora, los enfrentamientos que se vienen en esta liga contra la República Dominicana el próximo 8 de septiembre y el 11 del mismo mes, el enfrentamiento ante Barbados. Se habla de ocho legionarios que estarán siendo convocados. Legionarios son aquellos jugadores que militan en el fútbol internacional fuera de nuestro país y la base central del azul y blanco para estos dos partidos será el equipo Real Estelí, donde está lo grueso del balompié nicaragüense, por supuesto, por los recursos que tienen y hay que decir que se destacan y han tenido pues un relevante trabajo en la Copa Centroamericana con el equipo Estelí. Así es que así se está confeccionando la selección que tendrá estos dos compromisos en el mes de septiembre en la Liga B de Naciones de la CONCACAF. Y Messi está jugando como titular contra el Nashville. El equipo del Inter trata de continuar con su buena racha desde la llegada de Messi. No han sido derrotados y este es el segundo partido en la MLS de Lionel Messi. El fin de semana se enfrentó al conjunto de Nueva York Red Bull. Estuvo como suplente, jugó al final, pero como titular no apareció. Le dieron un poquito de descanso y hasta ahora estará apareciendo como titular o lo está haciendo en lo que se está desarrollando en estos momentos. Los Yankees con Derrick Cole en estos momentos se enfrentan a los Tigres de Detroit. Cole es de los únicos que se salvan en la debacle de los Yankees en esta temporada del béisbol de Grandes Ligas y estaremos pendientes como le va al nicaragüense. Jonathan Weissig así que acaso lo necesitan si se viene aquí a sortear al conjunto de Detroit que tiene entre sus máximas figuras a Miguel Cabrera que se está despidiendo esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Así con esta información le pongo punto final a este programa en Darío Medios. Veanlo, compártanlo, platíquenlo con sus amistades y suscríbanse al canal de Radio Darío aquí en YouTube y en todas las redes sociales que les tenemos información en cada instante. Mil gracias a todos. Gracias a todos.